Vamos a ver la rutina que preparó entonces el convivio que se llamó Se llama Coreografía con Bastones El contenido es una serie donde se combinan ejercicios en grupos individuales con el uso de bastones como elemento de trabajo Fuerte, fuerte el aplauso entonces para toda la compleja deportiva Y tú, Sancho, adelante, vamos arriba Quiero que te amo a mi mañana, yo me amaré Y hasta que me amé, no te desvíe en el sol, me abraza en el sol Se me ocurrió en cualquier lugar, me fue como un mundo Tu marco, yo me acuerdo, te enseñaré a adorar Ya no me acuerdo, me perdimos de poder Levantaré a tu mar, que vinimos a gozar No hay que sufrir, no hay que llorar La vida suena de su carávara No va a lacirar, no va a ser La vida suena de su carávara No hay que sufrir, no hay que llorar La vida suena de su carávara No va a ser No va a salvar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!